Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar fue la gran triunfadora de los premios Goya la noche del sábado. Una velada en la que también se recompensó el talento aragonés. Sí, la productora Carla López de Albeni, la cinta de Buñuel en el laberinto de las tortugas y el documental sobre el violinista Ara Malikian fueron algunos de los galardonados en la gran noche del cine español. La vida entre las cuerdas de Ara Malikian, retratada por la zaragozana Nata Moreno, suena como un canto a la tolerancia, la igualdad y la libertad. La película premiada como mejor documental cuenta la historia de un virtuoso refugiado de guerra cuyo violín fue una tabla de salvación. Siempre tenemos un cierto contenido social porque nos parece que el mundo vive un momento donde los artistas, si queremos y si podemos, tenemos que darle visibilidad a la gente que no la tiene. Y bueno, Ara es un hombre que ha sido un refugiado de guerra. También mundialmente reconocido es Luis Buñuel. Salvador Simó recupera su viaje a la surdés en una cinta que partía con cuatro nominaciones. Ganó el Goya a la mejor película de animación. Un premio ilusionante por muchos motivos. Tiene mucha ilusión sobre todo porque ha puesto en valor a dos figuras de aragoneses como Luis Buñuel, que es totalmente conocido y un icono universal, y Ramón Azin, que en Aragón es conocido, pero fuera de Aragón ahora mucha gente lo ha conocido por esta película. La tercera estatuilla con sabor aragonés llegó de la mano de una de las cintas más laureadas de la noche. Mientras dure la guerra, la dirección de producción encabezada por la zaragozana Carla Pérez de Albeniz recogió otro Goya en una de las ediciones más aragonesas de estos premios.